Especialmente para negociar en chiquito, vengo con incentivo, verdad, en el exterior de Holanda, hay un incentivo fiscal para negociar en chiquito, pero que no es un fiscalista, para poder ejecutar esto. Este es un objetivo. Mirando en algo más directo, un empresario independiente, un freelancer, casi un 40% que repriman lo que está pagando. Hay una manera para reducir esto. Y para agilizar la actividad, también hay cuatro pilares económicos.